¡Hostia! Red Room. Unirte o irte. Unirte. ¿Qué cojones estás haciendo? Empezamos con nuestro primer vídeo de la semanita de Halloween. En este nos vamos a adentrar en el lado oscuro de Internet. ¿Tienes miedo? Tengo mucho miedo. Por eso me he puesto la camiseta negra. ¿Qué tiene que ver en negro? Pues porque seguro que es macabro el sitio. Bueno, no recomendamos a nadie intentarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, buscaremos filtraciones, si hay virus, si podemos contratar hackers, si hay juegos, si podemos acceder a la Red Room. ¿Tú sabes lo que es la Red Room? Sí. ¿Qué es? Habitación roja. Aparte de la habitación roja, la Red Room son como páginas en las que tú puedes pagar dineritos y ahí puedes ver cómo torturan a personas. Bueno, y ya para acabar nos vamos a meter en un foro para intentar hablar con la gente de la Deep Web. Ese no me lo habías dicho. Y por último, también veremos un foro para ver de lo que habla la gente en la Deep Web, porque nosotros podemos suspensar, pero vamos a ver qué dudas tiene la gente que navega en estas páginas. Tú a mí esto no me lo has dicho. Bueno, vamos allá. Vamos a usar la wiki, el directorio de páginas. Mira, el directorio de páginas es como si usases una guía telefónica. Por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Contratar a hackers de la Dark Web. ¿Harkers? Llaman harqueado. La cabeza. A ver. Vladimir. Bienvenido a la Dark Web Hackers. Qué guay, encima te dan una bienvenida y todo. Qué majos. ¿Alguna vez has tratado de hackear servicios en la Dark Web? No, la verdad es que no. Y encima ponen, hello, my name is... Como si fuese un currículum, ¿sabes? No como otros, nuestros precios no son los más baratos. Pero si no podemos hacer el trabajo, te devolveremos el dinero. ¿Tú te fiarías de Vladimir? No, no, te va a devolver este tío el dinero, de verdad. Si mira la foto, si es que la foto es macabra. Bueno, está vendiéndose. ¿Tú confiarías en alguien que tiene a Hello Kitty ahí? Sí. La verdad es que sí, muy macabro ponerse a Hello Kitty. Vamos a ver de lo que es capaz. Hostia, los precios son caros, ¿eh? ¿Cómo que 0,01 bitcoins? 700 dólares. ¿Tan bajo está el bitcoin? Bueno, a ver. A ver, Facebook. Por 700 dólares, ¿qué puede hacernos? Control sobre el teléfono de alguien más, los modelos más nuevos son soportados. A ver. Sí, básicamente es como que intenta meterse en el móvil de alguien, ¿no? Y controlar cosas. Bueno, 700 dólares, bueno, pues puede ser. Es que el trabajo... Hackear Facebook y Twitter. Este está un poco antiguo, ahora es X, ¿eh? Pero bueno, no te vamos a... Vladimir, por favor. No le digas nada a Vladimir. No nos haques a nosotros. Nos haquea Facebook y Twitter por 500 dólares, ¿eh? Hostia, este 1800. ¿Qué es? Full package deal. A ver. Hostia, es como que se cuela en una empresa y te busca los datos que tú necesites. Ya, concretamente. Por 1800 dólares, ¿eh? Pero dice cualquier tipo de dato, ¿eh? Ya. Hostia, 9500 dólares. ¿Qué es eso? 30 días. De full service. Si quieres contratarme durante un mes, durante 8 horas al día, tienes que pagarme 9500 dólares. Wow. Joder. Es caro, ¿eh? Es caro, ¿eh? Es caro, Vlad. Y mira, a ver, George, ¿qué se cuenta? Hostia, George empieza fuerte, ¿eh? Destruir la vida de alguien por 1700 dólares. Pero si son hackers, no... Mira, tu objetivo tendrá problemas legales o financieros. Ah, la, te meten la filia como método para cargarte la vida de alguien. Hostia, George, George va más fuerte. Es que está loquísimo, ¿eh? Hostia, 7500. Ah, George es más baratete. Te destruye la vida, pero si quieres, tendrás que pagarle. En plan, si lo contratas, los 7500 los tienes que pagar, porque si no... Ya. Cuidadito con quien os metéis, ¿eh? Porque por 1700 dólares os meten ahí cosas que no son debidas y... Páginas no comerciales. ¿Qué es Nano-chan? Vamos a ver qué es Nano-chan. Nano-chan me suena muy de niño, ¿eh? No quiero meterme en Nano-chan. ¿Pico-chan? Pico-chan también me suena muy de niño, ¿eh? ¿256-chan? Todo lo que acabe en chan me da miedo, ¿eh? ¿Y Snopita? ¿Snopita? Sí, abajo. No, 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 no me voy a meter a ninguna página de estas. Hemos accedido a lo que es como un buscador, como un gulugulu. ¡Hala! Aquí ya hay unos banners de cosas raras. ¡Oh, Dios, mira este! Este, este, mira. Ask Johnny. ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! Pregúntale a Johnny, básicamente como un sicario. ¡Dios! ¡Madre mía, qué locura! Aquí hay un poco de todo, ¿eh? Cosas que os imagináis. O sea, no hace falta... Dinero, potatas y... Pero es todo luces, parpadeos, constantes movimientos. Vamos a buscar primero virus. Ojo, ¿eh? Virus por 001. Vamos a ver qué es virus por 001. ¡Hi! Vale, ya carga. ¡Uh, Dios, qué mal ruido este tío! Hello, my name is virus. ¿Hay virus? Sí. Voy a buscar por este nombre por internet. Y esta es mi página web, en la dark web. ¡Hola! Hacker virus 001. He lanzado mi nueva página web y este es mi primer post. Si ves este post, eres bienvenido a mi sitio y, por supuesto, larga vida a mis seguidores. Tendremos publicar más cosas educacionales en un futuro. ¡Qué mal rollo! He buscado este nombre en internet. ¡Hola! DNS Water Torture. No entiendo nada. Pues, ¿sabes? He buscado este nombre en internet y ¿sabes qué me sale? ¿Qué? Nada. Vamos a ver si tienen juegos en la deep web. Que no todo es hackeo y cosas de esas raras. Vale. Juegos para... ¿Juegos Potatos? A ver, aquí. Eso sí, todos como que concuerdan en hacer las páginas raras. Es que mal rollo. Spooky Game Time. El artículo en donde Hayden revela sus más profundas... ¿Esto es lo que es? ¿Eso qué es? Miedos de gamer y traumas de la infancia. Es como el blog de alguien, ¿no? Sí, pero... Nueve virtudes. ¿Por qué los hombres blancos prefieren a las mujeres asiáticas? Hay siete personas online, ¿eh? Ahora mismo. Mira, te puedes descargar juegos antiguos. ¿Alguien quiere el Pokémon marrón? No sé qué juego es el Pokémon marrón, pero... Castlevania 4 sin censura. Es como todos juegos más macabros, ¿no? A ver, ¿qué tenemos más? Media. Que son como imágenes y todo eso, ¿sabes? Comedia, música... No vas a sobrevivir. ¿Qué? What the fuck. ¿Ok? Es una canción basada en... Voy a sobrevivir, de Gloria Keino. A ver si es verdad. Gloria... Una página muy completita. ¿Es una persona de verdad? Es una canción de verdad. ¿Es una canción de verdad? Es como la contra. Ah, vale, entonces... Esta sí que está curradita, ¿eh? Ah, y esta me parece hasta más normal, ¿sabes? A ver, tarjetas de crédito. Money Hoop? ¿Qué es Money Hoop? Como los vendedores. ¿Qué es KFCCCS? Pues la gente, como los vendedores que hay. Mira, productos recomendados. ¿Qué es Mastercard Digital? Pues una tarjeta de prepago con 3.200 dólares por 105. ¿Por qué? Pues será tarjetas ilegales, entiendo. ¿Cómo que tarjetas ilegales? No lo entiendo. Pues tarjetas que si lo usas a lo mejor te viene un puro que flip. Mira, más tarjetas, más tarjetas y más tarjetas. Mira, estas tarjetas están asociadas a un nombre. ¿Será un nombre de otra persona? A lo mejor son tarjetas robadas. Que si lo usas, pues nada, te viene... Te hace la visita al FBI. Santa Shop. ¡Qué gracia! Mira, tarjeta de regalo. Mira, Amazon Store. Dios, una tarjeta de regalo de Amazon. Mil dólares por 75 dólares. De Steam. Mira, ASOS. La tienda de ropa. Ya. Mira, iTunes, Dios, eso sí es viejo, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí metes el dinero y te llega cero dólares. Y cero tarjetas. Transferencias de dinero. Cash app. Mira, por mil dólares, es decir, por 75 dólares te envían a PayPal. ¿Cómo lo ves? Esto es troll, no puede ser real. Yo no me la jugaría, la verdad. Mira, dinero falso. Fake money. A ver, ¿cuánto vale el dinero falso? Ahora es cuando nos están robando a nosotros la tarjeta. Perdón, se va a otros. 99, jaz. Pero, en uno, no entiendo. Este no lo pone. Pero mira, este. 230 dólares y te dan 2.000 dólares en billetes, 100 billetes de 20. Ah, falsos. Sí. 2.000, te van a dar 2.000 dólares falsos por 230 de verdad. ¿Y si pagas esos 230 de falsos? Pues nada, te van a pegar un timazo que flipa. O te van a dar 2.000 dólares en billetes falsos que ya me dirás tú que haces con eso. Mira, un iPhone 15 Pro Max por 300 dólares. ¿Solo? A ver cuánto vale ahora en el mercado. Pero estos eran seguramente móviles robados, seguro. Pues segunda mano vale 1.000 euros. Madre mía, qué diferencia, ¿no? Ya, ya me empieza a ir peta a la página de Torbay. De hacking no me deja. Ah, ya está, ya nos han hackeado. ¡Hala! Se acabó. A ver, Hellforum. Uf, Hellforum. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hell, infierno, foro, foro, foro del infierno. Vale, foro del infierno está cerrado. Eso es porque somos personas del cielo. Vamos a ver si somos capaces de encontrar una Red Room. Uf. Red Room, mira esta. Ya ves, qué macabro. ¡Hostia! ¡Hostia! Red Room, unirte o irte. Ya. Unirte. ¿Tienes miedo? ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Hostia! Red Room. Solo podrás ser un espectador. Toma parte en esta experiencia que pasa una vez en la vida. Equipos de acceso, solo puedes mirar. Cerco en dos bitcoins. Que eso traducido son muchos dineros. Disponible, un miembro. A ver. Acceso instantáneo. Commander. Sea un maestro. Un bitcoin. Buah, un bitcoin. A ver cuánto es bit. Disponible, un miembro. Gran maestro. Cinco bitcoins. ¡Hostia! Son 12.000 euros. ¿Cero con dos bitcoins? Son 12.500 euros. 12.500 euros solo para ver. Download video. ¿Qué dices, loco? Del último evento. Ni de coña me descargo yo. ¿Qué dices, loco? Esto es muy macabro. Esto sí que no me gusta. All members, contact us for a discount. Que majos. Te hacen un descuentillo. Ni de coña. Set up instrucciones. Pues es real, eh. You will get on your account page. After event, destroy USB. Eso no entendía lo que es. Es como que te dais live USB. Es lo que te va a permitir verlo en vivo. Y después del evento te dicen que destruyas el USB. ¿Pero cómo te van a dar un USB? Pues lo metes tú en un USB. Te dicen cómo hacerlo. Ah. Plantear cómo montarlo en el account. De verdad, no lo había visto. Es que no había visto. Hostia, esta página me deja mal el cuerpo, eh. A ver, ¿podemos chatear con alguien? Pon un nickname. Pon cualquier cosa. Salchicha. No, salchicha. Hombre, esa no. Pon un nombre. ¿Qué nombre meteríais para meteros en un chat? Vale, pon Davis. Davis es un nombre normal, ¿no? No, tiene que ser un nombre que dé miedo, pero que no dé miedo. Paco Man. Paco Man. ¿De verdad te van a tomar en serio por poner Paco Man? Paco Man. Hostia. A ver cómo se llama la gente. Madre mía. Se llama Loli. My Dark Side. Pervi NL. Ulis. Gulli. Sabina. Kurt Muncher. ¿Y nosotros poniendo Paco Man? Live.com. Vídeos. Buah. Eso no me meto ni de flies, chaval. Hostia. ¿Alguien conoce alguna página de pecofilia? De pecofilia. Oh, Dios. Hay tres personas online, ¿eh? Hi. Paco Man. I want a three-year-sup. ¿Qué es eso? ¿Dónde pones? Three years old. Ah, no lo había entendido. Como de un niño de tres años. Madre mía. Vamos a huir de este chat. Paco Man nadie le ha respondido, ¿eh? Mejor tampoco quiero, ¿eh? Physical removal services, ¿eh? Ya. Madre mía. Nuestras conversaciones eran totalmente encriptadas. ¿Y qué? ¿Qué se acaba de pasar? Pregunta por Johnny. La página se está moviéndose sola. ¡Hostia! Ya está, suficiente. Ha salido una imagen de alguien con la cara reventada que le salían los órganos por los ojos. Pero muy mal rollero. Ya está. Suficiente darknet por hoy. Si mañana no subimos vídeo... No se han hackeado. Exacto. Tenedlo en cuenta, por favor. Y un poco de piedad.